Hoy junto a Cerro Sud te mostramos en diferentes ambientaciones griferías de robinete. Vamos a ver dos colecciones, Berna con un estilo más clásico y la colección Lumin con un diseño más vanguardista. Alejandro, hoy las griferías son sumamente importantes en los proyectos y lo podemos ver en esta ambientación, en este caso en el sector de lavado una grifería y en el sector de cocción otra grifería pero de la misma colección. En este caso se ve bien plasmado como vos podés combinar en un mismo ambiente las dos líneas, es una grifería de línea Berna de robinete que es el fabricante y en particular en color cobre que le da un estilo muy clásico, muy de línea vintage justo igual que el ambiente. Tenemos en la bacha la versión de monocomando tradicional y a nuestras espaldas acá en la cocina lo que sería la grifería de pared articulada, dos aguas y de lente como para que vos puedas llenar recipientes y que sean más fáciles las labores. Las dos griferías tienen pico móvil, ¿qué función cumple? Bien, además del movimiento normal del pico de la grifería como pico principal, en las boquillas tenés un aireador que es orientable que te permite abarcar más espacio en el momento del lavado. Robinette es una empresa argentina que además de caracterizarse por el diseño en sus colecciones también lo hace por la gran variedad de colores que tiene. Sí, es quizás algo de lo más interesante de la propuesta de Robinette. Nos ofrece líneas de estilo vintage o líneas de estilo industrial que también están muy buscadas y en 11 diferentes versiones de color, 11 acabados distintos que son hermosos. Ale, estamos en otra ambientación para mostrar otro diseño de grifería y a diferencia de la anterior, esta es exclusivamente para cocina. La línea anterior vos podías aplicar en otros ambientes, en este caso es un modelo exclusivo para cocina, también en las dos versiones, versión de mesada y versión de pared. La colección se llama Lumin y bueno, también es una colección articulada para facilitarte las tareas de la cocina. En este caso la grifería está presentada en el color níquel mate y la característica principal es que es un monocomando de funcionamiento tradicional, pero con el cuerpo del pico totalmente articulado. Y para seguir un poquito, la versión que tenemos de pared, para el llenado de ollas, es en particular de agua fría únicamente. Estamos en una ambientación de cocina Century de Johnson Amoblamientos con la grifería Lumin. Y en el otro espacio era una ambientación en la cual estaba la cocina Boston que acompañaba qué colección. La colección Berna que es más enfocada hacia el estilo vintage igual que el mueble. Una excelente combinación. Bueno, nos dan ganas de cocinar con esta grifería. Muchas gracias por todo el asesoramiento y por mostrarnos estas tendencias. Muchísimas gracias por venir a visitarnos y encantados de que estés acá.